¿Quién te dijo de que vos sos un gángster? Fabulero que divulga en cualquier parte Abrí los ojos porque vos no sos nadie Seguí tu vida en la vida de farsante Ignorante que dibujan de maleante Que se llenan la boca diciendo de que sos gángster Yo quisiera preguntarle ¿Quién le mintió a este cobarde? Ignorante que dibujan de maleante Que se llenan la boca diciendo de que sos gángster Yo quisiera preguntarle ¿Quién le mintió a este cobarde? Soy el nago del oeste El mismo cantante que suena por los barrios Y en todas las calles Ya me puse el track y se me ve muy elegante Gracias a Dios los negocios siguen adelante Dedícate a otra cosa Porque para tu velorio ya tengo la corona Decirle a Selena que estás hermosa Que cuando quede viuda ella va a ser mi esposa Se ponen complos pa' bajarme a mí Me envidian el talento que tengo en mí Disculpen, progresé a velocidad de un Ferrari Grillo como un role caro como Armani Hey Jordan, ¿dónde está tu ropa? Te la viví de 23 porque usas una musculosa Cuando escuches esto no te pongas loca No sabes lo que es tener una Zappa Jordan Ni onda, mi fama pega más que tu vino Me tiran sus secuaces, ahora voy por su amigo Ya veo a su madre diciendo Él era buenito Que le vamos a hacer la dibujaba de Gandercito Si te doy la espalda, no me digas nada Pasa que el envidioso dice que soy busca fama Él piensa que a mí me importa su gente Está confundido vos y yo somos diferentes Diferencia que yo en esto soy más inteligente Lo tuyo rap de barrio no hasta ver con mi ambiente Socio que pasó con tu diente Te falta el comedor, la pieza en la silla y los muebles Sácate ese disfraz que conmigo yo no va Pedazos de careta, morí por ser fea Sos un personaje que te robaron la letra Encima te cambió y no cobraste ni un violeta El 23 de los Bulls Yo soy el embronjé Tienes como 26, no hiciste ninguna bien Con todo lo que lograste no me llega ni a los pies Tu progreso es donde está que ni siquiera se lo ve Vos no sos real y cual es tu verdad Vos no sos maradona así que dejate de volar Porque el cazador va a matar al animal Que Dios te bendiga y que descanse en paz Ignorantes que dibujan de maleantes Que se llenan la boca diciendo de que son gangster Yo quisiera preguntarle Quien le mintió a este cobarde Ignorantes que dibujan de maleantes Que se llenan la boca diciendo de que son gangster Yo quisiera preguntarle Quien le mintió a este cobarde Ey, esto es master record Sonamos como iPhone Calidad de la calidad Calidad HD Lo que vos no conoces Ja, ja, ja Ey, un saludo para mi amigo de Amián Puerta Que está todo el día con nosotros, mi rancho Lo que vamos a heredar La fortuna de la fortuna Los millonarios No, 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 no No, no, no No, no No Gracias por ver el video.